Yo tengo sed y me la tengo que saciar con ti, oh, tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido. Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti, que se cuesta a mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Despísteme y en la humedad que guardas por ahí, mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir. Despísteme y en la humedad que guardas por ahí, me dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir. Yo tengo sed, la sed más grande que jamás había visto, y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido. Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti, que seca está mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Despísteme y en la humedad que guardas por ahí, mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir. Despísteme y en la humedad que guardas por aquí. Despísteme y en la humedad que guardas por ahí. Linear en la humedad que guardas por ahí, despísteme y en la humedad que los peces mantrás por ahí. Despísteme, entre Imageense,